¿Te imaginaste alguna vez un teléfono con una cámara de 41 megapíxeles? Nosotros tampoco, pero Nokia sí. ¿Qué tal? Yo soy Jaime Medina y este es el Nokia 808 PureView. Su atractivo principal es la cámara, pero vamos a ver qué otras características tiene. Hablando del diseño, es un teléfono un poco más grande y ligeramente más pesado en comparación a otros equipos que conocemos. Tiene una pantalla táctil de 4 pulgadas, botones físicos para contestar llamadas. Aquí en uno de los bordes está el botón para desbloquear el equipo, para activar la cámara, hilos de volumen. Y aquí al reverso está la cámara que es de 41 megapíxeles y sobresale un poco al diseño del teléfono y esto lo hace un poco incómodo de agarrar. Como ya todos saben, la cámara es de 41 megapíxeles. La ventaja de esto es que puedes hacer zoom en las imágenes que ya tomaste o cortar porciones de ellas sin perder calidad. La óptica está a cargo de Carl Zeiss, así que en principio vas a tener fotos muy nítidas con buenos colores y también vas a poder grabar en Full HD. También puedes manipular algunas opciones como el balance de blancos, ajuste de exposición y tomar fotografías panorámicas. Yo en lo personal recomiendo usar esta cámara en condiciones de luz muy buenas, ya que de lo contrario puede ser que las fotos salgan un poco movidas y así no vas a poder aprovechar bien la calidad que ofrece este Nokia 808. Otra de sus características que me llamó la atención es su sistema operativo. Tiene Symbian, una interfaz muy fácil de usar, amigable e intuitiva, con cuatro pantallas principales a las que les puedes poner íconos y accesos directos atractivos. A mí en lo personal me hubiera gustado una plataforma un poco más reciente, ya que Symbian creo yo que ya se quedó un poco atrás, pero bueno, no deja de ser una herramienta funcional y fácil de usar para quienes nunca han tenido un teléfono inteligente. Finalmente, hablando de los extras, tiene un GPS, que esto es navegación asistida por voz, se llama Nokia Conducir. Ahora, de vuelta a la izquierda y después tome la segunda izquierda. Una herramienta para escuchar música y descargar canciones, las que más te gusten, y bueno, la característica tienda Ovi, que es la tienda de aplicaciones, de la cual puedes descargar un sinfín de herramientas para que uses en tu teléfono. En general tiene un buen desempeño, puedes abrir varias aplicaciones al mismo tiempo sin que se trabe. A mí me pasó que con la cámara y tomando fotos se me llegó a alentar un poco, pero debe ser porque cada foto pesa poco más de 20 megas, entonces es mucho proceso para un teléfono de este tamaño. Sin embargo, acaba siendo un celular muy funcional y con un rendimiento aceptable. Eso fue todo para el Nokia 808 PureView. Yo soy Jaime Medina y para cualquier duda de este equipo u otros en particular, visita paréntesis.com